...entre los candidatos, están los minutos al aire. ...de Cambiemos, que la legislatura... ...incluido, inclusive, legisladores de los espacios políticos han trabajado mucho en materia de seguridad. Y le hemos dado las leyes necesarias, no sólo al Poder Ejecutivo, sino también que le hemos dado las leyes necesarias al Poder Judicial. Cuando Betty muy bien habla de la puerta giratoria, ustedes saben que nosotros hemos dictado hasta la prisión preventiva para los motochorros, es decir, que el motochorro que se lo atrapa no debe salir más a la calle hasta que lo juzguen y que salga la condena definitiva. Es decir, que el Poder Legislativo ha venido trabajando y eso de decir que está encerrado, evidentemente no le están informando bien cuál es la tarea. Si hay una legislatura que sale a recorrer la provincia, es la legislatura que tengo el honor de conducir. Y lo hago con legisladores también de tu espacio, porque esta legislatura es plural. En esta legislatura hemos participado todos los espacios políticos en las decisiones. Tienen autoridad en la mesa de Cámara. De 25 comisiones, la oposición hoy preside 7. Eso jamás pasó en la historia de la legislatura, que la oposición presida comisiones. Por eso quiero decirle que cuando hablemos del Poder Legislativo, es muy importante la gestión del gobierno. Por eso creo que es muy importante que nos pongamos de acuerdo y que cada tucumano sepa qué queremos nosotros para nuestro Poder Legislativo. Pero no opinemos suelto de cuerpo, sin conocer un presupuesto, sin conocer las leyes sancionadas, cuál es el accionar de la legislatura. Yo diría, nos informemos y discutamos hasta la hora que ustedes quieran. Si me permite, Ovaldo. Mucho gusto. Vos sabés que yo son dos meses que llevo recorriendo la provincia y lo que hablo es por lo que he sentido. Son meses muy intensos. Nosotros la recorremos todo el tiempo. Vos hace dos meses se le recorre a la provincia. Son dos meses muy intensos. Si está en campaña. Son dos meses muy intensos donde veo el sufrimiento de la gente y no se les pudo dar solución. Eso te duele. Todo el año lo veo. Eso te duele. Y cuando ves que durante tanto tiempo han tenido tantas herramientas, tantas cosas para poner en práctica, ver a la gente, como decía recién Eduardo, esto es más de fondo. Esto es una mezcla donde hay muchas cosas que se están complementando y como resultado este tema de inseguridad. La tenemos que hacer punto. La tenemos que hacer punto. Nosotros de la República Republicana vamos a atacar a la madre de todos los males que es la pobreza. A nosotros nos duele esto. Este chico tirado durmiendo en las avenidas de Tucumán al frente de esto. No hay derecho, no hay derecho que gastemos semejante dinero en publicidad y este chico esté tirado acá en la calle. Si atacamos la pobreza vamos a tener otro Tucumán, les aseguro. Nosotros queremos tener otras herramientas, no solamente las que ha puesto a disposición la legislatura de Tucumán. Queremos, por ejemplo, que la denuncia no vaya a las comisarías, que vaya directamente a las fiscalías, que vaya por un sistema, porque hay que usar internet, hay que usar todos los medios electrónicos que tenemos a cargo. Queremos que la policía se ocupe seriamente de los problemas que vive la gente, que esté en la calle y que no se ocupe de recibir las denuncias y de los trámites administrativos que hacen las comisarías. No queremos más comisarías como están. Queremos espacios donde puedan las personas, los tucumanos de toda la provincia, ir a realizar la denuncia o realizarla directamente por internet. Desde que asumí como concejal me aflige la infancia, me aflige la infancia terriblemente. Presentamos un proyecto para los derechos del niño, el menor y el adolescente en la calle. El Intendente Alfaro lo vetó. Todo el Consejo Deliberante aprobó ese proyecto. Yo lo invito al Intendente que me reciba para ver juntos qué podemos hacer por esa infancia que todos los días, apenas alcanza uno a abrir la ventanilla del auto, ni se les ve el flequillo, pobrecitos, están ahí en la calle. No se hizo nada, absolutamente nada. Acá, en Concepción, en Yerbabuena, en Monteros, en toda la provincia, exactamente lo mismo. Es impúdico el gasto en publicidad de política. Ese gasto lo podríamos determinar o desviar hacia las ONG para solucionar este problema. Yo lo que creo que el tema de seguridad, de una vez por todas, nos tenemos que poner de acuerdo todos los espacios políticos. Pero incluir al gobierno nacional. Porque el gobierno nacional tiene partida en el presupuesto, senadora, que nosotros también tenemos que tener como provincia participación en el presupuesto nacional. O acaso los tucumanos no somos argentinos. Yo le pregunto a usted qué gestiones hicieron para tener parte del presupuesto. Si usted es la senadora, a usted la han votado como representante. Yo soy la senadora, pero yo no soy del espacio de cambio. Y casi nunca me llevan a Tucumán. No, usted no es ningún simple vicegobernador. Casi nunca me llevan a Tucumán. No, 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 vaya a gestionar. Pero te lo estoy haciendo como propuesta, Betty, como propuesta. No, vaya a gestionar porque hoy se aprobó en el Senado de la Nación. Como propuesta. Hoy se aprobó en el Senado de la Nación un proyecto... Tratemos que en el presupuesto nacional exista Tucumán. Un proyecto que el gobierno de la provincia de Tucumán, en el tema de seguridad, por ejemplo, en el tema de las víctimas de violencia de género, nunca me acompañaron. Hoy se aprobó para que puedan usar un proyecto de mi... ¿Vos sabés que Tucumán está en emergencia de la violencia contra la mujer? Sí, está en violencia. ¿Sabés que hemos creado juzgados para la mujer con mayoría de femicidios en el país? Se aprobó. 32 casos específicos. He presentado la emergencia alimentaria. El gobierno de la provincia no me acompañó. Estamos hablando de la violencia contra la mujer. No me lo cambia el tema de ti. Estamos hablando de lo que nosotros hemos presentado como senadores. Hemos aprobado para que el corte del biodiesel se lleve al 20%. ¿En la Nación? Sí, en el Senado de la Nación. No nos acompañaron los diputados de su sector, de su sector político. Pero si lo ha presentado en el Senado, ¿cómo se van a acompañar los diputados? No, los diputados nacionales. Los diputados nacionales de su sector. A nosotros nos gustaría saber qué vamos a hacer con 560.000 pobres que hay en Tucumán en este momento. Y hoy se presentó y se aprobó en el Senado de la Nación un proyecto para tener la tobillera, para que sean las victimarios los que tengan que tener la culpa. Esa ya la tenemos en Tucumán. No, eso no la tienen. Lo que tienen son las tobilleras. No tienen la ley. Tienen las tobilleras. No tienen la ley. Tienen las tobilleras. Ya la tenemos. Hay 560.000 pobres en Tucumán. ¿Qué vamos a hacer con la pobreza? Eso es lo que nos debemos preguntar los políticos. Yo no puedo dejar de pasar lo que... Me traemos la economía nacional. Si no vas a ver... El gobierno nacional es una fábrica de pobres. Las provincias no pueden generar ni dinamizar la economía. Vos sos productor. Con una tasa del 70%. ¿Qué pyme, qué productor puede tener financiamiento? Yo te quiero contestar mal lo que me dijiste. No nos engañemos. No nos engañemos. Queremos gente nueva, participa en política y ustedes modificaron la fecha para que no tengamos ese tiempo de recorrer y ver la necesidad de la gente. No, tenía que contestarte porque dijiste que no me tomé el tiempo para recorrer. Son ustedes los que modificaron los tiempos electorales. Eso es lo que no tiene que pasar. Eso es lo que no tiene que pasar. Necesitamos todos podernos exponer como candidatos que nos conozcan. El 90% de las provincias, incluido la de ustedes, han adelantado las elecciones. Porque tienen el mismo sistema electoral que tantos problemas no vieron en el año 2000. No pateen la pelota a otra provincia. Haganse encargo de Tucumán. Acá hay problemas. Acá la estamos sufriendo los Tucumán. Nosotros nos hacemos cargo y ponemos la cara. Los otros se encargan de ella. Nosotros nos encarguemos. Yo estoy hablando de Tucumán porque vivo en Tucumán y lo sufro Tucumán con la gente que recorre Tucumán. Terminen con los dobles discursos. Terminen con los dobles discursos. Hay que hacerse cargo de Tucumán. Nos hacemos cargo y nos responsabilizamos de todos los problemas. Y quiero decir que con Juan Manzur hace tres años y medio gobernamos. La pobreza no es de hace tres años y medio. La indigencia no es de hace tres años y medio. ¿Y por eso nos va a dejar que siga? No. Trabajemos juntos. Pero no es toda responsabilidad. Por eso hubieran apoyado la ley de mercado. Por eso hubieran apoyado la ley de mercado que tenemos ahora. Nosotros hubieran apoyado la ley de mercado. Para tener a los chicos de la escuela. Hubieran apoyado. Porque era muy importante porque hoy hay hambre en Tucumán. Hay hambre en Tucumán. Y entonces había que haber apoyado la ley de emergencia alimentaria. Hay hambre en el país. Para traer más recursos a Tucumán. Y los recursos que sobran en la legislatura. Hay que utilizarlos. Y darles a los niños y a las familias. Para que puedan comer. Lo estamos dando a los niños a través del boleto estudiantil gratuito. Que vos te acabas de oponer. Silencio. Les pido a los candidatos. Por favor, silencio. Por favor, silencio a los candidatos. Ha concluido el tiempo de debate.